Luna TV presenta Al Punto con Gray Núñez Saludos amigos Los vientos van en dirección de Abel Martínez Con esta expresión El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana Ante el hemiciclo cameral Se refirió al alcalde de Santiago Abel Martínez Y el futuro respecto a la candidatura presidencial Del Partido de la Liberación Dominicana Esta expresión del diputado PLDista Sale luego de un encuentro que sostuviera El actual miembro del Comité Político del PLD Y alcalde de Santiago Con un grupo de diputados Ex-diputados E importantes dirigentes Del Partido Morado En Jarabacoa Si bien es cierto Que aún falta mucho tiempo Tal y como dijo El diputado Gustavo Sánchez También es cierto Que el PLD se aboca a escoger Bien temprano A su candidato presidencial Abel Martínez Sin duda Se constituye En una carta Que el PLD puede presentar Y que podría estar a la altura de competir Y poner al PLD A retornar al poder Abel Martínez Ha demostrado Capacidad de trabajo Gerencia Y sobre todo Un político que atrae multitudes Ya estamos viendo Mediciones A las cuales Hemos tenido acceso Que Abel Martínez Apunta como el candidato Que el PLD Deberá escoger Para competir con éxito En las elecciones Del año 2024 En verdad Falta mucho tiempo Pero el PLD Tiene muy poco tiempo Que perder Deberá abocarse Lo más rápido A escoger Su candidato presidencial Y tal y como dice Gustavo Sánchez Y otros muchos dominicanos Desde diferentes puntos De la geografía nacional Abel Es el hombre Será Hasta un próximo comentario Luna TV presentó Al punto Con Grey Núñez ость Música 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 Música